Bien, ya está César Villalona con nosotros y vamos a estar analizando el tema del comercio exterior desde antes de los gobiernos del FMLN, haciendo una comparación con lo que se está viviendo hoy en día. César, buenas noches. Buenas noches. Feliz año también para ti. Gracias, igual. Muy bien. Primero quiero que expliquemos en qué consiste el comercio exterior, si solo exportaciones, exportaciones e importaciones, tratados de libre comercio. ¿Cómo lo puede entender la gente? Sí, bueno, el comercio con el exterior tiene que ver con las ventas de bienes y servicios que un país hace en otro país o en otros países. Por ejemplo, El Salvador vende en el mundo café, azúcar, muchos productos. Y también con las compras de bienes y servicios. Claro, hay mecanismos para agilizar ese comercio, medidas que se toman, reducción de aranceles, devaluación, tratado de libre comercio. Pero el comercio tiene que ver con ventas y compras de bienes y de servicios. Lo ideal para un país es vender en el mundo más que lo que compra. Ningún país es autosuficiente. Todos los países del mundo, todas las economías, tienen que comprar en otros países lo que no producen o lo que no producen en cantidad suficiente. Por ejemplo, un país como Japón, por ejemplo, súper industrializado, tiene que importar petróleo porque no produce petróleo. Para poner un ejemplo, que nadie es autosuficiente. Pero lo ideal es vender más que lo que se compra. Lamentablemente, la economía salvadoreña desde los años 80 es deficitaria, es decir, compra más que lo que vende en el mundo. No tiene más exportaciones que importaciones, sino al revés. Pero durante los gobiernos de Averena, esa diferencia se amplió. Te voy a poner solo un ejemplo. En el año 2000, el déficit, es decir, la diferencia entre lo que el país vendió y compró. Si compra más que lo que vende, tiene déficit. Fue de alrededor de 2.000 millones de dólares, un poquito más, como 2.020 millones de dólares en el año 2000. Para el año 2008, esa diferencia estaba en 4.900 millones. Se estaba acercando a los 5.000 millones de dólares. Las importaciones crecieron muchísimo y las exportaciones no se desarrollaban. Bien, desde el 2008 para acá, aunque compramos más que lo que vendemos, la diferencia se ha reducido. Por ejemplo, el año pasado fue de 4.450 millones. Estamos hablando de una reducción de más de 400 millones. Y este año va a andar por los alrededor de 4.000 millones, porque las exportaciones crecieron casi 5%. El dato que tenemos todavía es hasta noviembre, pero ya no va a variar mucho. Y las importaciones se han reducido. Es decir, que en los gobiernos del FMLN han crecido más las exportaciones que las importaciones. Y se está reduciendo la brecha. ¿De qué forma descuidó entonces las pasadas administraciones a los sectores económicos para no incentivarlos a exportar? Sí, lo que pasa es que los gobiernos de Arena tomaron muchas medidas que afectaron la actividad agropecuaria y convirtieron a El Salvador en importador de maíz, de frijol, de arroz, de muchísimos bienes y servicios. La agricultura fue destruida, el café fue muy afectado, la caña. Entonces, el país importó muchos alimentos. Porque hay productos que siempre hay que importarlos. Por ejemplo, maquinaria el país no la produce. Petróleo no lo produce. Pero importar alimentos no es lo mejor. Entonces, la brecha se amplió. Los importadores trayendo de todo. Todavía se compra más que lo que se vende. Pero la brecha se reduce. Hoy hay una reactivación de las exportaciones. Por ejemplo, el año pasado crecieron muchísimo las exportaciones de café. Más de 40%. La de azúcar sigue creciendo. Tiene mucho que ver con el gobierno, que le abrió el mercado chino al azúcar. Se han reactivado las exportaciones de maquilas. La zona franca han tenido incentivos. Las exportaciones a Centroamérica. El país está vendiendo más que lo que compra en Centroamérica desde hace tres años. Desde hace tres años, por primera vez, el país está vendiendo más que lo que compra. Tiene saldo positivo. Entonces, está mejorando la relación comercial. Todas las exportaciones crecieron el año pasado. Y eso tiene que ver con política del gobierno. Y también con un mercado internacional que se dinamiza. Pero también con política concreta de reactivación. Todas crecieron las que van a Centroamérica. Las maquilas, las tradicionales. Y las importaciones han disminuido. Pero yo quisiera dar un dato que es muy importante. Los precios de los bienes que El Salvador exporta disminuyeron el año pasado 6%. En los precios promedios. Es decir, si tú sacas los precios de todos los bienes que venden en el exterior. Son miles de bienes. Y sacas un promedio de cómo evolucionaron los precios. Algunos subieron, otros bajaron. Hubo una caída de 6%. Y a pesar de eso, entró más dinero por exportación. ¿A qué se debió? Acomentó la cantidad de bienes exportados. Es decir, que el aumento de las exportaciones en dinero no fue por mejores precios. Si no fue por mayor volumen de exportación. Las exportaciones en volumen, en cantidad, aumentaron 11%. Eso te da una idea de la reactivación que se está haciendo en el aparato productivo exportable. Eso es muy importante. Por supuesto. Y cuando reducen los precios es porque están ya entrando a un mercado competitivo con productos similares fabricados en otros países. O en el país donde se está incursionando. Sí. Una última cosita. Es muy bueno aumentar las exportaciones porque eso significa más generación de divisas. Y hay que depender menos de préstamos, de donaciones. Por eso es importante este tema también. Muy bien. César, gracias por habernos acompañado. Mucho gusto. Nos vemos pasado mañana. Excelente. Pausa. Ya regresamos. Gracias. Gracias.